Eso no, y Saltillo, listos, puestos y despuestos para hablar de los espectáculos, chicos, como ya se lo adelantábamos al inicio del programa. Esta separación entre Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz ha dado muchísimo de qué hablar. Ninguno de los dos habían dado declaraciones, ya lo hicieron para las cámaras de Televisa Espectáculos. Vamos a escuchar primero cuál es el sentir de Ernesto D'Alessio tras su divorcio. Ernesto D'Alessio no le ha pasado nada bien tras su divorcio. Así nos lo confió durante la entrevista que sostuvimos en la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México. Creo que la verdad sería decirte que hay días muy malos y que hay días muy buenos, y es un proceso. Habló de la forma en la que ha tratado de evitar que la crisis sea mayor después de su disolución matrimonial. Pero sin duda el mantener la mente ocupada, el estar viajando, el buen término en el que hemos llevado las cosas, la madre de mis hijos y yo, creo que eso también ha ayudado muchísimo. La posibilidad de un arreglo no está descartada en definitiva, al menos no de su parte. Pero sí es algo que yo al menos sí he pensado. Se firma un documento, se firma un divorcio, pero aquí en el corazón no es una cosa que firmas y de buenas a primeras se acabó. El hijo de la aliena dormida fue contundente al desmentir una versión que apuntaba que ya tenía una nueva pareja. Prácticamente ya yo ya estoy casi casi que casado y con otra mujer y te lo voy a resumir muy fácil. Mi corazón sigue teniendo dueña. Ya con eso te digo, te digo todo. Yo al menos ahorita no tengo pensado, o sea no, 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 para mí me es imposible pensar en ahorita en voy a abrir la puerta, voy a intentar rehacer mi vida. No, 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 no es algo en lo que esté pensando. Tengo muchas ganas de cantar. En la Cámara Elías Valencia televisa espectáculos Eduardo Meléndez. Bueno, pues ya lo dijo, han sido días buenos, han sido días más malos, espera él una reconciliación, dice que su corazón todavía tiene dueña, que con eso pues ya nos dijo todo, pero ¿qué dice Charito Ruiz? ¿Habrá reconciliación o no? Vamos a escucharlo. Por primera vez Charito Ruiz compartió detalles sobre su divorcio de Ernesto D'Alessio tras 16 años de matrimonio. Estoy bien, gracias a Dios. Siempre se va a decir mil cosas, siempre van a haber mil versiones. La verdad la sabemos Ernesto y yo y no estamos peleados, yo no tengo ningún problema con él, ni con Lupita, ni con nadie. Así respondió ante los cuestionamientos sobre una posible infidelidad por parte del cantante. Creo que eso le corresponde al hablar, a mí no me gusta estar hablando de este tipo de cosas. Creo que no me corresponde hablarlo, no quisiera yo hablarlo, entonces... Y aparte, pues digo, errores cualquiera los puede tener, no pasa nada. Esta fue una decisión en conjunto, o sea, fue un ya, hasta ahí llegó. No fue porque sucedió algo, no, fue un ya. Charito Ruiz también aseguró que ambos hablaron con sus hijos para darles a conocer la separación. Sí, Ernesto y yo hablamos con los niños totalmente, o sea, no hubo como que, ay, yo hablé con ellos y los quise hacer de mi lado, o Ernesto con ellos, y para nada. O sea, siempre fue ver por el bien común de nuestros hijos, hablamos juntos con los cuatro, o sea, en individual con cada uno, pero Ernesto y yo juntos. Entonces, y seguimos así, todas las decisiones, permisos, todo es Ernesto y yo en común acuerdo. Charito Ruiz fue contundente al decir que no habrá una segunda oportunidad y que por el momento disfruta de esta nueva etapa. Pues mira, ahorita estoy muy enfocada en mis hijos, mi trabajo, disfrutando de mis amistades, estoy la verdad gozando, estoy muy contenta. Con imágenes de Gerardo Vázquez, Televisa, Espectáculos, Roberto Mañón. ¿Qué tal? Muy diferente a las declaraciones de Ernesto Vález, y Ernesto sí quiere, la extraña, dice que su corazón aún tiene dueña, y ella no, ¿eh? Ella como si nada. ¿Saben algo? A ella la veo como con la actitud de Shakira. Sí, pero... Cuando pasó por este proceso de divorcio. O sea, con la actitud, pero el método completamente diferente, porque ella, entre líneas, nos está diciendo que no quiere hablar mal de nadie. Pero... Exacto, ¿no? Como, pero sí, claro, que la regó él. Bueno, yo es lo que estoy viendo en el lenguaje escondido. Sí, el lenguaje no verbal habla por si solo, y en esta ocasión sí se deja entrever y entre líneas. Digo, Shakira lo hizo como muy evidente, ¿no? Y lo facturó. Pero buenísimo facturó. En este caso, Charito, bueno, pues está así como más, pues sí, discreta en el tema. Hasta ella lo dice, un error lo comete cualquiera. Claro. Porque se dice que Ernesto D'Alessio, en información extraoficial, que Ernesto D'Alessio le fue infiel a Charito, que Charito le dijo, Octavia, te perdono, pero te voy a hacer la vida imposible de aquí hasta que dure. Y pues la liga no aguantó mucho y se rompió. Y se nota molestar realmente a Charito en la entrevista. Yo todavía veo como, no coraje, pero simplemente ese sentimiento hacia Ernesto. Y se ve claramente, en mi opinión, que no va a regresar. Y además Charito está hermosísima. Yo creo que también puede darse esta oportunidad con algún nuevo amor. Y una vez que te es infiel, lo va a seguir haciendo. Entonces, no caiga, no caigan esos engaños. Sí, pero tampoco es tratarlo mal. No, tampoco. Esa no es una actitud. Es la vida imposible. Es que además, a ver, el perdón no es como de palabrita. Ay, sí, te perdono y seguimos como si nada. No, es un proceso. Claro. Y en este proceso es sanar todo lo que tu corazón pudo haber sentido de dolor. Y lo digo entre comillas porque, bueno, pues también se trata de tu concepto que tenías acerca de matrimonio, de relación, de fidelidad, de esposo, de esposa y de todo esto, ¿verdad? Entonces, en lugar de a lo mejor estar en este te voy a hacer la vida imposible, es, a ver, tenemos que ir sí o sí a terapia si es que queremos continuar y sanar el corazón. O cerrar la etapa en amor también porque en terapia, por eso decía, como que igual y no salvar la relación, pero dejarlo ir, ¿no? A mí me encantaría decirle a las personas en casa que no tomemos las separaciones como un fracaso. Cuando termina una relación es eso, o sea, cambias una etapa por otra y entras a una etapa de amigos, de compañeros, de padres, de guías, ya no hay pareja. Así es la vida. Suele pasar. Sí. Suele pasar cuando sucede, ¿verdad? Suele pasar.